Amén. Amén. Gracias, Susi. Pues bueno, como ya viste en la pantalla, seguimos con nuestro tema, los mandamientos de Jesús. Y hoy vamos a hablar del tema, escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Permíteme hacer una pequeña oración y así poder platicar de este tema, Señor. Señor, aquí estamos delante de Ti, para que seas Tú quien nos hable y trates con nuestro corazón y nos enseñes. Y nos enseñes a querer escuchar Tu voz, nos enseñes a escuchar Tu voz, nos enseñes a obedecerte, nos enseñes a tener el valor de responder a Tu voz. Señor, necesitamos escuchar Tu voz diariamente. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues, cada vez que tenemos un tema de estos, estamos recordando alguna característica del carácter de Jesús que Él quiere desarrollar en nuestras vidas. ¿Verdad? Espero que lo recuerdes. Y la próxima semana, tal vez, si es posible, o entre dos semanas voy a volver a poner la lista de todas esas características que llevamos para que puedas ir haciendo como un checklist cuáles estamos aprendiendo a desarrollar, con cuáles estamos batallando y qué es lo que estamos haciendo para poder desarrollar el carácter de Jesús. Claro, con la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda de su palabra. Pero bueno, déjame, voy a estar tratando de aquí, luchando con la computadora para no hacerme bolas y poderte poner los pasajes. ¿Cuál es la actitud de carácter que hoy vamos a tener? La actitud del carácter que hoy vamos a aprender es a ser atento o a estar atento y no distraído. El pasaje que hoy tenemos como base es uno muy, muy chiquito. Creo que por aquí lo tenía arriba. Mateo 11, 15. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, esté atento, no esté distraído. El que tiene oídos, oiga, dijo el Señor. ¿Sabes? Hay dos maneras en las que nosotros podemos escuchar. Una, claro, es la forma física. A través de nuestros oídos físicos podemos escuchar sonidos, podemos escuchar ruidos, a veces cosas que no deberíamos estar escuchando. Pero bueno, tenemos esa capacidad de poder estar, comunicarnos y además de hablar, recibir lo que otros están hablando y así poder entender de qué es lo que estamos hablando. Esa capacidad que tenemos de escuchar no se ve afectada si cuidamos nuestros oídos, si cuidamos la forma en la que escuchamos también, y físicamente si cuidamos nuestros oídos para que no se tapen, para que estén limpios y así poder usarlos de una manera correcta. La segunda manera en la que también podemos escuchar es a través de nuestros oídos espirituales. Con ellos podemos escuchar la voz de Dios. Con ellos podemos saber qué es lo que Dios nos está diciendo y qué es lo que quiere decirnos. Es decir, siempre y cuando tengamos cuidado de nuestros oídos espirituales. Es decir, sepamos limpiarlos a través de la palabra de Dios, sepamos filtrar las cosas que debemos escuchar, porque si no lo hacemos, esa afectaría nuestra capacidad de poder escuchar lo que Dios quiere decirnos. Mira, Jesús lo explica de esta manera y te voy a poner unos pasajes que se encuentran en Mateo 13, versículo del 13 en adelante. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice, Al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y han cerrado sus ojos. De otro modo verían con los ojos, oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Pero dichosos ustedes, porque ven y sus oídos, y porque oyen. Dichosos ustedes, decía los discípulos, porque ven y oyen con sus oídos. El mensaje de Dios no puede ser entendido de forma natural por las personas. El mensaje de Dios se entiende con el Espíritu. Si nos hemos alejado de Dios, si le hemos dado la espalda a Dios, como lo decía el pasaje, han cerrado sus oídos, han cerrado sus ojos, han cerrado su corazón, no vamos a poder escuchar el mensaje de Dios. El apóstol Pablo lo explica también de esta manera en Corintios. Déjame ponerte ese pasaje para que lo puedas ver. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que va desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría, que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubiesen entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Sino, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y esto es algo maravilloso. Y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Las cosas de Dios, cuando Dios habla, se tiene que entender espiritualmente. Solamente de esa manera se puede entender, se puede percibir. Aun y lo escuchas con tus oídos físicos, solamente lo entenderás y lo recibirás. Cuando tienes una buena comunión con Dios, cuando tu fe está depositada en Él, cuando lo reconoces como tu Señor y Salvador, y estás dispuesto a someter tu vida a su autoridad. ¿Qué es lo que llamamos nacer de nuevo? Reconocerlo a Él como nuestro Señor. Arrepentirnos de nuestros pecados. Y decirle, Tú eres mi Dios. Solo a través del Espíritu Santo, que habla entonces a nuestro espíritu, podemos escuchar esa voz de Dios. Dios, Dios habla de diferentes maneras. Y ahorita decía, con tus oídos físicos, hay formas de la naturaleza, formas naturales, en las que Dios habla, que pudieran parecerse que fueran físicas, pero están siendo o están hablando a nuestros oídos espirituales. Y podemos escucharlas, repito, si tenemos esa relación íntima con nuestro Señor y Dios. Te voy a poner unos ejemplos de algunas personas que escucharon la voz de Dios y la escucharon de diferentes maneras. Por ejemplo, tal vez hayas leído el pasaje que dice que Elías escuchó la voz de Dios en un silbido apacible. Estaba escondido en una cueva y hubo primero un sonido muy fuerte y un terremoto y dice, ahí no estaba Dios. Pero después vino un silbido apacible y ahí estaba Dios. Y él percibió la presencia de Dios y escuchó la voz de Dios a través de ese silbido apacible. En contraste, el apóstol Juan, él escuchó la voz de Dios como una trompeta, con un sonido fuerte que ensordecía. Algo que cuando escuchó él y cuando vio a Jesús en medio de esos candelabros, como dice Apocalipsis, cayó en el suelo por lo impresionante que era. El pueblo de Israel, la nación de Israel, ellos escucharon la voz de Dios a través y vieron esa presencia de Dios a través de fuego y humo. Y de ahí salía una voz de Dios que les hablaba. Pero también Dios usó profetas o usó plagas para hablarles y tratar con ellos la hambruna, los terremotos y las guerras. Cuando otros pueblos venían contra ellos para cautivarlos. Algunas veces ganaron, otras perdieron. Depende de cómo estaba su relación con Dios porque escuchaban o no escuchaban la voz de Dios para hacer lo que él les decía que hicieran. Jacob, José, Daniel, José, el esposo de María, Pablo, Pedro y otras personas más, Dios les habló a través de sueños. Y sus oídos espirituales escucharon a través de estos sueños, escucharon la voz de Dios a través de estos sueños. Samuel y el pueblo también escucharon la voz de Dios de una manera audible. Samuel, cuando Dios le decía, le hablaba a Samuel, Samuel, y él pensaba que era Elí, y corría para hablar con Elí y decirle, ¿qué necesitas, Señor? El pueblo, podemos verlo cuando Jesús fue bautizado y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Es decir, Dios se ha manifestado de muchas, de muchas maneras y nos habla de muchas maneras diferentes. Y hoy en día nosotros seguimos percibiendo y teniendo la oportunidad de recibir la voz de Dios, las palabras de Dios de diferentes maneras. También a través de visiones, a través de sueños, a través de su palabra escrito, a través de palabras habladas. Te voy a leer algunos pasajes que dicen cómo Dios nos ha hablado a través de la historia y cómo esas formas lo sigue haciendo todavía hoy en día. El apóstol Hebreos 2.15 Voy a brincar este porque este tiene que hablar de otra cosa. Hebreos 1.1 Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, se está hablando de tres, cuatro, mil años antes. Ahora Pablo hablando algunos dos mil años antes. Bueno, el apóstol, el autor de Hebreos, algunos dicen que es Pablo, otros no están seguros quién es. En estos últimos días nos ha hablado por su hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Él decía, Dios ha hablado de muchas maneras y antes lo hacía por los profetas, hoy nos ha hablado a través de su hijo y ¿sabes? ¿Recuerdas? Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y les voy a dar mi espíritu y él dijo, mi espíritu les habla mis palabras y él mismo decía, yo hablo las palabras de Dios. Jesús nos sigue hablando, nos sigue hablando hoy en día. Alguna vez, y algunos conocen la historia de cuando he platicado de cómo Dios, Dios me habló de una manera audible, algún día lo volveré a platicar, pero ha habido muchas, muchas personas, conozco muchos testimonios de gente que dice, escuché la voz de Dios hablándome en mis oídos. Hechos capítulo 2 versículo 17 y sucederá, este está haciendo una, Lucas está trayendo una lectura, está citando al profeta Joel y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne como lo ha hecho y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán, sueños. Dios nos sigue hablando de esa manera, hay muchos testimonios de personas que han tenido visiones y que han tenido sueños porque Dios está revelando y les está hablando y no estamos hablando de entender el futuro y de ver cosas futuras, a veces son cosas personales, cosas que Dios nos quiere decir a nosotros de manera personal y que tenemos que obedecer para cumplir el propósito que Él quiere en nosotros. Romanos 13 1 Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Dios nos habla también a través de las autoridades. Dios nos ha puesto personas arriba de nosotros que tienen autoridad sobre nosotros y en muchas ocasiones cuando ellas hablan Dios está hablando. Claro, entendemos que cuando va a ser algo que hay que negar a Dios que hay que darle la espalda a Dios eso no lo vamos a hacer como hay muchos ejemplos en la Biblia pero hay muchas cosas que hoy en día tenemos que vivir y el hombre si algo tiene el hombre es que se revela contra la autoridad quiere revelarse contra la autoridad sin embargo Dios ha puesto las autoridades y Dios nos habla a través de las autoridades para enseñarnos humildad para enseñarnos sencillez para quitarnos esa altivez y ese egocentrismo que tenemos y para dar testimonio y ejemplo también para otros Mateo 16.1 entonces los fariseos y los sacerios se acercaron y poniendo a prueba a Jesús le pidieron que les mostrara una señal del cielo pero él les dijo al caer la tarde ustedes dicen habrá buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador saben ustedes discernir del aspecto del cielo pero no pueden discernir las señales de los tiempos Jesús les está reclamando a estos hombres que ellos pueden entender y escuchar la naturaleza hablar pero no escuchan no escuchan la voz de Dios no disiernen las profecías de Dios y la forma en la que Dios les está hablando así es que bueno con todo esto que hemos visto debemos aprender a escuchar la voz de Dios a través de su palabra escrita como la tenemos a través de las circunstancias que nos rodean a través de aquellos que están sobre en autoridad sobre nosotros a través de cosas sencillas y a veces de la naturaleza a veces de los niños Dios constantemente nos está hablando algo que debemos tener en mente es que no importa cuál sea la forma en la que Dios nos hable y no importa por medio de quién nos habla el método no es el que importa lo que importa es el que el que está hablando es nuestro pastor el que está hablando es nuestro Dios y como dice en la escritura las ovejas escuchan la voz del pastor mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen repito no importa cuál sea la forma en la que Dios nos está hablando a veces no nos va a gustar cómo es la forma en la que Dios nos está hablando a veces no nos va a gustar pero tenemos que estar atentos y no no distraídos tenemos que estar atentos a que Dios es el que nos está hablando está tratando con nosotros y quiere hacer algo con nosotros y a través de nosotros cuáles son algunos pasos prácticos que nos ayudan a escuchar la voz de Dios qué podemos hacer primero pídele a Dios un corazón atento a su voz pídele a Dios un corazón atento a su voz cuando Salomón iba a ser rey Dios le dijo qué quieres que te dé pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar y Salomón respondió de esta manera da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal si hay una cosa que nosotros tenemos que que hacer es pedirle a Dios un corazón atento a su voz clama a Dios ruega a Dios Señor ayúdame para que para que mis oídos físicos para que mis oídos espirituales escuchen tu voz y no se dejen engañar por otras voces escuchen la voz del pastor de ti que eres mi pastor y yo te pueda seguir Señor por favor oremos por eso en este tiempo en el que estamos viviendo es imprescindible que nosotros como sus hijos que nosotros como su pueblo escuchemos la voz de Dios y podamos seguir la voz de nuestro pastor porque mucha gente mucha gente está escuchando su voz con una actitud de que están siguiendo a Dios pero están escuchando su voz queriendo hacer su voluntad y no haciendo la voluntad de Dios por eso estamos viendo las cosas que vemos en el mundo para poder aprender a escuchar la voz de Dios y para poder tener este este corazón atento también hay algo que nos puede ayudar y es aparta un tiempo para encontrarte con Dios aparta un tiempo para encontrarte con Dios así como hacemos citas para encontrarnos con otras personas importantes debemos separar tiempo durante el día para encontrarnos con Dios puedes estar seguro que el siempre te va a estar esperando ahí para que tú llegues a estar con él Jesús nos puso un ejemplo con eso él constantemente hacía eso este es uno de muchos pasajes Mateo 14 23 después de despedir a la multitud subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo necesitamos aprender a dedicar tiempos especiales para Dios a tener tiempo con Dios solamente cuando estamos con Dios cuando estamos platicando con él aprendemos a que a que nuestro corazón se ponga atento a su llamado generalmente cuando oramos cuando oramos hablamos 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 aquellas personas que que tienen una vida ejemplar hablando de tener una relación con Dios te pueden decir que que se ora con la Biblia también que cuando estás orando puedes estar leyendo la Biblia y orando la Biblia porque ahí hay muchas oraciones y que a veces también es necesario dejar un tiempo en silencio no es dejar la mente en blanco eso no es dejar un tiempo en silencio esperando que Dios te hable y Dios habla si Dios quiere hacerlo de esa manera Dios te va a hablar en esos momentos de intimidad con Él para poder orar la Biblia y que eso nos ayude a a que nuestro corazón se vaya acomodando a los principios y de Dios debemos tener un plan de lectura de la Biblia tenemos que disciplinarnos para leer la Biblia hay planes de la Biblia en un año la Biblia en 90 días la Biblia cronológica cualquier tipo de plan que tú quieras tener pero lo importante es que leas la Biblia la Escritura fue escrita por inspiración de Dios la palabra de Dios es el medio principal por el cual Dios nos habla así que es primordial que tengamos un plan de lectura de la Biblia cuando digo lectura también me refiero a que además de leerla tenemos que estudiarla tenemos que meditarla tenemos que memorizarla pues es a través de la Escritura que Dios va a tratar con nosotros y nos va a hablar y nos va a decir lo que quiere que hagamos ahorita vamos a ver creo que más adelante vamos a ver un punto de esto por ahí por ahí lo leí si no lo voy a mencionar Dios confirma su palabra Dios confirma lo que nos dice y muchas veces lo que te dice en ese tiempo de intimidad con Él te lo va a afirmar con la Escritura porque la Escritura es inspirada es inspirada por Dios dice la palabra y útil para enseñar para reprender para corregir para instruir en justicia con un fin especial que el hombre de Dios sea perfecto equipado para toda buena obra y sabes esto no es nuevo esto no es algo que Pablo le decía a Timoteo para recordárselo y para exhortarlo de que lea la Biblia porque la Biblia lo iba a preparar para hacer toda buena obra esto es algo que Dios mismo también le dijo desde los tiempos de Josué y de Moisés Josué 1.8 este libro de la ley no se apartará de tu boca sino que meditarás en él de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito ten un plan de lectura de la Biblia es indispensable que así como nos alimentamos de cosas físicas para que el cuerpo pueda estar fuerte y tenga energía para seguir adelante así tenemos que alimentar nuestro espíritu nuestra mente de la palabra de Dios lee la Biblia estudia la Biblia medita la Biblia de esa manera vas a aprender a escuchar la voz de Dios espero pronto poder tener testimonios de algunos de ustedes que me digan me puse a leer la Biblia de una manera sistemática de una manera constante me dio un tiempo para encontrarme con Dios y clamé y le pedí que hiciera en mí un corazón atento a su voz y Dios me ha hablado anhelo escuchar eso de ustedes algo que podemos hacer también para aprender a escuchar la voz de Dios es escribe los mensajes de Dios déjame te lo pongo en la pantalla escribe los mensajes los mensajes de Dios es decir cuando cuando un mensaje en la escritura causa tu atención cuando hay una enseñanza una exhortación o ves una aplicación personal es muy bueno que la puedas escribir que la tengas en una tarjetita que la tengas en una libreta que la tengas en un lugar donde lo puedas ver y después dediques un tiempo para analizarla para orarla para meditarla y guardarla en tu corazón y así en un momento especial vas a poder usarla para comulgar con el Señor es decir para tener relación con el Señor para tener una intimidad con el Señor para coincidir con Él concordar con Él para obedecer lo que te está diciendo Juan 15 versículo 7 dice si permanecen en mí mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y les será hecho más adelante dice si guardan mis mandamientos permanecerán en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor y cuando habla de los mandamientos estamos hablando de su palabra estamos hablando de sus principios nuestra serie de mensajes tiene por título los mandamientos de Jesús y a eso nos estamos refiriendo con su palabra cada vez que Dios te hable y te los voy a permíteme repetírtelo pídele a Dios un corazón atento ten intimidad con Él dedica tiempos para estar con Él lee la Biblia constantemente y cuando recibas algo de Dios que llama tu atención y que aún todavía no entiendes que escríbelo medítalo óralo y deja que Dios te confirme que es lo que te quiere decir a través de eso Dios siempre nos está hablando Dios siempre nos está hablando y repito nos habla por medio de la creación nos habla como dijimos a través de otras personas de otras circunstancias nos habla sobre todo a través de su palabra el mandamiento que Jesús hoy nos da y que estaremos orando toda esta semana para que Dios desarrolle esa actitud de carácter es para para que seamos atentos a su palabra y no distraídos de lo que Él nos quiere decir las circunstancias de la vida nos acosan los problemas en la vida nos acosan nos distraen quieren quieren tomar y captar nuestra atención para que dejemos a un lado a Dios para que le demos un segundo un tercero un quinto lugar a Dios sin embargo el Espíritu siempre va a estar ahí para traernos para acercarnos Dios no nos va a dar una explicación clara de por qué están pasando todas las cosas siempre no nos va a dar una explicación tal vez de por qué ha permitido tanta maldad en el mundo por qué suceden esas circunstancias que estamos viviendo ni tampoco qué es lo que va a pasar en el futuro con nuestra vida o con el mundo entero pero si nos va a decir y nos ha dicho cuál es la razón principal por lo que eso está pasando y eso es el pecado y te decía Dios no te va a decir qué es lo que va a pasar en un futuro próximo tal vez con tu vida en forma personal pero de forma general si nos ha dicho qué es lo que va a pasar viene un juicio y condenación para aquellos que no creen y salvación para aquellos que sí creen en él Dios hoy demanda nuestra atención para que escuchemos su voz otra vez no para que estemos pensando en cosas pequeñas y solamente que a veces nos incumben a nosotros sino que podamos estar atentos al mensaje general de Dios la salvación del mundo la predicación del evangelio Dios hoy nos nos invita a que vengamos a él y estemos atentos a su voz para que podamos ser instrumentos en sus manos así es que la pregunta o las preguntas que que me quedan por hacerte solamente para terminar este tiempo es cuán atentos estamos a la voz de Dios no es una crítica ni te estoy retando solamente te estoy preguntando y exhortando para que tú mismo lo hagas cuán atento estás a la voz de Dios sabemos identificar la voz de Dios cuando nos habla es necesario que pensemos en esto lo que vamos a hacer ahora es venir a Dios en oración para pedirle que nos ayude que nos ayude a aprender a escuchar su voz y que nos dé el valor para ser obedientes porque sabes a veces va a haber cosas sencillas que Dios nos demanda pero a veces va a haber cosas que van a ser muy difíciles y que solamente a través de la fe vamos a poder hacerlas confiando plenamente en Él cuando no se ve nada adelante pero si escuchas su voz si sabes que es tu pastor el que te está hablando no vas a tener temor de pasar por ese valle de muerte no vas a tener temor de enfrentarte a ese Goliat no vas a tener temor de verte solo porque sabes que Él te está llamando sabes que Él te está dirigiendo sabes que Él Él tiene control de tu vida y no te va a dejar estemos atentos estemos atentos fijemos nuestra mirada en Jesús el autor y consumador de la fe y ya no nos distraigamos con todo lo que está pasando a nuestro alrededor con los engaños de Satanás con las circunstancias de la vida estemos atentos te animo y te exhorto a que pongas un esfuerzo especial en eso estar atento a escuchar la voz de Dios vamos a orar oh Señor pues aquí estamos delante de ti rogándote y suplicándote que hagas de nuestros oídos espirituales sobre todo Señor nuestros oídos físicos también de nuestro corazón órganos atentos a ti Señor que estén listos para escuchar tu voz que no estén cerrados que no estén tapados que no estén distraídos Señor que estemos atentos expectantes a escuchar tu voz y prontos a obedecerla ayúdanos Señor para separar tiempos especiales para estar contigo y ahí la intimidad tú y nosotros Señor poder recibir de ti y escuchar tu voz permítenos atesorar tu palabra Señor y alimentarnos de ella para poder confirmar que lo que nuestros sueños o lo que nuestras visiones o lo que nuestros oídos físicos hayan escuchado venga de ti Señor y en tu palabra lo podemos hacer ayúdanos a leer tu palabra diariamente para tener toda tu palabra Señor en nuestra mente delante de nuestros ojos y así poder estar seguros de que tú eres el que nos estás hablando ayúdanos Señor a meditar en cada cada llamada que tú nos hagas y sobre todo obedecerle a Dios aquí está tu pueblo aquí está tus hijos Señor necesitamos de tu ayuda y que tu Espíritu Santo nos dirija y nos guíe en esto pero estamos seguros Señor que tú ya lo quieres hacer y lo has decretado así y lo vas a hacer ayúdanos a estar dispuestos para hacerlo te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso y glorioso de Jesús nuestro Señor y Salvador Amén 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 Permíteme darte una palabra de bendición que que la gracia del Señor Jesús que el gran amor de Dios y la comunión especial de su Espíritu estén contigo estén sobre ti estén en ti y te permitan escuchar su voz te llamen te envíen te usen y tú seas obediente a ese clamor que ese gran Dios trino y uno te bendiga y esté contigo en la intimidad enseñándote en su palabra dirigiéndote en cada paso que des que Dios te bendiga que Dios te bendiga Amén 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 Amén